La Cruz Roja también se prepara para cualquier eventualidad en las actividades del Festival Luces del Valle. Desde la iluminación del árbol hasta la actividad del 31 de diciembre, están cubiertas por un plan que tiene diseñado la Benemérita Institución. No todos los años, nosotros participamos de manera activa en esas actividades. Estamos presentes desde la inauguración, desde la iluminación del árbol, que es el último fin de semana, noviembre, pasando por la noche cultural, tope nocturno, Festival Luces del Valle, Carrera Nocturna, el evento de ciclismo que va a haber, y finalizando la actividad que va a haber, que es en Pérez Célago, el 31. Durante todos esos días vamos a tener dispositivos ya previamente coordinados con la municipalidad y otras instituciones de primera respuesta. De cada actividad va a depender, digamos, la participación depende del tipo de actividad, de la cantidad de personas que lleguen. Medio centenar de miembros de la Cruz Roja y hasta con refuerzos, estarán asignados para este sábado en la actividad más grande, que es el desfile. La gran cantidad de personas acumuladas hace que el despliegue tenga que ser más grande para darle cobertura a cualquier situación que se pueda presentar durante todo el evento. Por eso, desde muy temprano de este sábado, el plan estará trabajando en este sentido. Y para el evento más fuerte, que es el festival, el de Luces del Valle, contamos con cinco unidades y aproximadamente vamos a tener unos 50 personas entre voluntarios y permanentes. Vamos a contar con la colaboración incluso del Comité de Buenos Aires, que nos va a reforzar para ese día. Y para la carrera también vamos a tener dos unidades, igual así para los de ciclismo. Y para el fin de año vamos a tener dos puestos ahí en las cercanías del parque, para cubrir esa actividad que hace años no se hacía y que este año se retoma y entonces vamos a estar muy presentes. Son pocos los casos que se presentaron en el pasado, pero siempre hay que estar alerta a cualquier situación. Lo que se tiene son algunas personas con algunos golpes, un poco de personas que se descompensan por la multitud de personas, entonces pues tienden a descompensarse. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna oportunidad de tener algo que haya sucedido grave. Eso es lo normal, que se tiene alguna persona que se cansa de las personas que vienen desfilando, algunas personas que se les olvida tomarse los medicamentos y se descompensan en la actividad por la aglomeración de personas. Eso sobre todo, también hemos atendido a algunos menores que se han extraviado. Gracias a Dios siempre se han logrado reportar con sus padres. De principio a fin, todo lo que tiene que ver con luces del Valle 2016, la Benemérita Cruz Roja Costarricense, en su sede de Pérez Celedón, está completamente lista.